Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com. Bienvenido, bienvenida un día más a estos vídeos sobre pro audio, grabación, mezcla, mastering y la vida aquí en mi estudio. Bueno, he vuelto a crear otra backing track para mis vídeos. En esta ocasión solo he utilizado Fractals, que es la nueva expansión de Pathsoft 2, y estaba buscando algo muy atmosférico, pero relacionado con el espacio exterior, con el universo, que es algo que me fascina de verdad. Entonces, bueno, yo no soy un experto en sintetizadores, por lo tanto he estado navegando entre los diferentes presets que trae Fractals, no solo para encontrar la inspiración, sino para encontrar el puente que uniese mi mente mi imaginación con lo que luego se iba a plasmar en Cubase. Por lo tanto, nada, simplemente quería compartir una vez más con vosotros esta instrumental. Os voy a dejar que la escuchéis y luego iré pista a pista enseñándoos qué es lo que sucedía por aquí. Gracias. 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 De repente, cuando llegan al espacio exterior, todo es silencio, se suspende y todo el infinito está, bueno, al alcance de los ojos de esas personas. ¿No? Con esta primera track, yo lo que quería era tener un punto de apoyo, un contexto. Que lo he automatizado para que no dure todo el rato, evidentemente. Sonido de la naturaleza, de la tierra y que hay más fascinante que escuchar la lluvia cuando estás dentro de casa, ¿no? Bueno, ya si entramos con Fractals, el primero de los presets es Magnet. ¿Vale? Se ve que estuve cambiando aquí y se ha quedado el nombre de otro preset, pero no. Se llama Magnet y vamos a escucharlo. Fantástico sonido. Bueno, el siguiente preset se llama Quaternions, que esto lo he buscado porque no conocía esta palabra y es una expansión de los números reales, ¿no? Que está relacionado con la rotación y se utiliza mucho para, pues bueno, todo el tema de orbitar, de satélites y de todas estas historias. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido. Desde luego, este sonido encaja perfectamente con todo lo que tenía en mente. Siguiente. Siguiente. Bueno, el siguiente preset se llama To Live y lo que más me ha gustado es que al jugar con el wheel del Sinte, pues creaba todo esto que te comentaba, ¿no? Estas interferencias radiofónicas que tanto me gustan. Si te fijas verás cómo se mueve el wheel porque lo tengo automatizado para crear todos esos sonidos. Me encantan todas esas cosas. Bueno, lo siguiente tampoco es de Fractals porque es mi voz. Quería poner una voz humana que, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sobre todo en todo lo que tenía yo en mi mente. Por lo tanto, te voy a dejar escuchar cómo es. Está muy filtrada, repeticiones infinitas, ¿no? Para un poco magnificar la voz por todo el espacio exterior. Vale, es como una voz perdida que no se sabe de dónde viene. También me encanta. Es la primera vez que escucháis mi voz en una de las canciones y seguramente sea la última porque no es lo mío. Bueno, seguimos adelante. He utilizado un loop de batería de la expansión del pack de Lo-Fi Dreams, ¿vale? Porque, bueno, Fractals está más enfocado a los sintetizadores y a todas estas historias, pero también me consta que tiene algunos sonidos de percusión. Pero bueno, ¿por qué he elegido este loop? Lo vas a escuchar al instante. Parece que está respirando. Parece que está dentro de una escafandra de un traje de astronauta y te lo voy a poner ahora mismo. Representa todo lo que tengo en mente, por lo tanto, genial. He utilizado un pequeño riser o app filter que luego he invertido también, ¿no? Ha sido para crear el despegue y luego esa suspensión al final. En realidad, todo lo que he utilizado que no es de Fractals son pequeños detalles como la lluvia, mi voz, la percusión y esto, ¿no? Que te voy a dejar escuchar ahora. Vale. Un pequeño detalle. Siguiente. Tenemos otra vez Fractals por aquí con un preset que se llama First Place y vamos a ver cómo suena. Una melodía que estará sonando de fondo. Y luego, por último, lo que he hecho es copiar los acordes que he utilizado arriba del todo en el preset Magnet. Lo he subido todo una octava para arriba para crear un poco algo más estéreo, más agudo, una nueva textura. Y aquí sí que he retocado este preset que te voy a enseñar ahora con el Valhalla Shimmer. Vale. Esto lo que le hago es darle 12 semitonos más para que siga en la tonalidad. Pero bueno, darle, llenarlo todo un poco más, ¿no? Te lo pongo sin esto para que veas cómo te lo encontrarías de serie. Y ahora lo activaré. Y eso es todo. Como veis, es algo muy sencillito, pero con unos sonidos muy interesantes. Cuando luego en la mezcla tienes que empezar a tocar un montón de ecualizador, de compresor y efectos, quizás es un síntoma de que no has elegido el sonido correcto, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya tenía todos los sonidos, ha sido hacer algunos pequeños cortes, alguna pequeña producción aquí para simular ese despegue, ese silencio y después el infinito en suspensión, que lo vamos a escuchar todo ahora. Y eso es todo lo que quería compartir hoy con vosotros y vosotras, ¿no? La verdad es que me lo he pasado muy bien con esta expansión de Fractals. Y bueno, si aunque sea os puedo contagiar un poco estas ganas de crear, ¿no? De componer y de intentar buscar los sonidos que de verdad pues hagan un poco de conexión entre nuestra imaginación y el mundo real, pues habrá sido todo un éxito para mí. Por lo demás, solo recordarte que en Estudiodurango.com tienes muchos más posts informativos, que tienes las masterclass, el servicio de mezcla y mastering online, el servicio de revisión de mezcla y esas nuevas asesorías privadas. Pero, como siempre, lo más importante es darte las gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!